Bienvenidos a este tutorial del cual les voy a mostrar un comando nuevo que nos va a ayudar mucho para poder hacer nuestras compilaciones de programas o programas precompilados que ya algunos distribuidores de software nos dan, algunos como software de terceros o algunos que ya están establecidos que nos dan los programas prácticamente en binario para compilar o ya precompilados. Nos va a servir para buscar las librerías o bibliotecas que este necesita, para ello nos va a ayudar mucho el comando LDD, ok, vamos a ver el manual para ver que nos dice y bueno, dice que muestra las dependencias de bibliotecas compartidas, es algo que les comentaba, ahorita lo voy a explicar mejor y bueno aquí dice que muestra las bibliotecas compartidas requeridas por cada programa o biblioteca compartida específica en la biblioteca. La línea de órdenes es la consola, no se vayan a confundir y bueno aquí nos muestra varias opciones que la verdad no las vamos a utilizar pero si ustedes le encuentran mayor funcionalidad a esto lo pueden utilizar sin ningún problema. Yo la verdad no los he utilizado porque la verdad no me han hecho falta, ok, voy a salirme del manual y vamos a hacer una prueba. Yo por ejemplo les voy a mostrar en este caso que librerías nos hacen falta para poder ejecutar el archivo ya precompilado de Skype o Skipe, como ustedes lo conocen y yo ya lo tengo aquí en mi carpeta de descargas. Como ven ya está descomprimido, aquí viene la carpeta de Skype, es esta y bueno, me voy a meter a esa carpeta y vamos a hacer lo siguiente, aquí vamos a ver los archivos que nos brinda Skype. Y aquí vemos prácticamente este archivo que es el que más pesa, casi con 32 megas, es este archivo que bueno, tiene atributos ahí de ejecución que nos van a servir de hecho para ejecutarlo. Y bueno, no me voy a meter en muchos líos para saber cómo funciona Skype a 64 bits, porque en 32 bits obviamente lo pueden descargar, si les hace falta dependencias, aquí mismo lo van a poder checar. Y bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿por qué no arranca cuando lo descargamos Skype desde la página oficial? Pues bien, le faltan algunas librerías y esto nos va a ayudar el comando ldd, poniéndolo así, ldd en la carpeta donde esté descargado. Bueno, también podemos poner la ruta, ¿no? Bla, 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 pero aquí ya prácticamente lo tenemos y nada más escribimos el nombre del ejecutable. Ejecuta, doy enter y me van a aparecer todas las librerías de las cuales depende Skype, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que hay una librería que se llama linuxgate.so y aquí hago mucho hincapié porque este significa que está direccionado a ese archivo. Este, la verdad no entiendo este hexadecimal que nos muestra aquí, no sé si es porque encontró en esa ruta este hexadecimal, este, el archivo, ¿no? que necesitamos. El libassound no está, dice que no se encuentra, este tampoco libxv, libxss que son los que necesita. Y bueno, ustedes saben que para poder encontrarlos pues necesitan ir a Synaptic y desde ahí descargarlos. Si tienen 32 bits, nada más busquen esta primera parte sin el .so.2 porque aquí viene esto. Simplemente encuentren esto, muchas veces las versiones de librerías a veces viene con un guión medio y el número 1, ¿eh? Así que pongan atención, simplemente con encontrar el nombre, este, también muchas de estas librerías que necesita vienen como, este, dev, o sea, libxss-medio-dev, que son de desarrollo y que le funciona para, ahora sí que para ejecutar el programa, este, Skype, ¿no? Y bueno, algunos otros programas, ¿no? Que por ejemplo aquí no tengo estas librerías, pero todas estas sí, las que me indiquen la dirección o el hexadecimal, como fue el caso de arriba que solamente fue el hexadecimal, pues puede correr perfectamente. Bueno, esa ya no la tenemos que buscar e instalar. Como ven, está utilizando puras librerías de 32 bits y a 64 bits, aunque yo las descargue de Synaptics, no las va a detectar porque la ruta es muy diferente. Después les voy a mostrar un video de cómo lo, cómo lo podemos hacer, cómo podemos ejecutar en 64 bits, este, Skype, y bueno, todas estas sí se encuentran, excepto las que dicen not found, ¿no? Que no es encontrado. Entonces prácticamente para eso me sirve este comando, y bueno, yo tengo la experiencia de que me funcionó mucho cuando instalé mix en Debian 6 porque no venía en los repositorios, ahora ya viene aquí integrado en los repositorios y pues fácil de instalar, ¿no? Nos baja las librerías completamente y ya hace la instalación correctamente. Ok, espero les haya servido este video. Si tienen dudas, coméntenlo, preguntas, sugerencias, suscríbanse, y bueno, nos vemos la próxima. Bye. Bye. Bye.